Hay un puto pesado en mi stream Pecazo, te estoy mirando a ti Que no para de decirme todos los putos días Tiny Rogues, Tiny Rogues, Tiny... Pues ya está, Tiny Rogues Pesado de los cojones, déjame en paz Nada, es broma Pues bueno, me lo lleva pidiendo un montón de tiempo He dicho, ¿por qué no? Tiny Rogues, ¿le he metido un nuevo contenido? Si no me equivoco Battle Up for... Battle Up A Cleric Yo jugué la demo, creo No me acuerdo No sé si fue en Only Indies o en Only Rogues que traje este juego Me gustó bastante De hecho, creo que fue la demo Y le han metido un nuevo contenido Between Heaven and Hell Así que vamos a jugarlo Desgraciadamente está en inglés Pero es un juego real Tiene valoraciones extremadamente positivas Y no es para menos Vale, vamos a darle caña No hay ningún slot Perfecto Yo creo que fue la demo, tío Mastery Level 0 Se le hicieron una clase para jugar Tráeme almas A ver ¡Hostias! ¿Qué es esto, tío? Después de cada run Ganarás algo de experiencia Dependiendo de cuántos voces hayas derrotado Por cada nivel puedes colocar un perk Estos perks no requieren Que completes ninguna No sé qué Para la tal No son requeridos para completar Ningún viaje Pasivas Pasivas Sin más, ¿no? ¿Qué es este anillo? Starting Gift Accesorio que te garantiza Vida adicional Empiezas con 5 bombas Empiezas con 30 de oro Con 3 llaves Venga, las llaves Para abrir puertas, supongo Esto no sé qué es You are the chosen one Sin presiones ¿Esto qué es? Brave the Unknown World Tier Vale, pues vamos a empezar con este tío Este juego está bastante guapo Es un roguelike ¿De acuerdo? El héroe Un héroe de sangre caliente Supongo En una misión para Vengar la humanidad Gran adversario No sé qué Puedes derratar la muerte Lucky Star Ganas uno de suerte A niveles 2, 4 y 6 Vale Play the game Yo recuerdo que me gustó muchísimo Es muy sencillito Es muy minimalista Vale Empiezas en esta pequeña mazmorra Ya veis Es todo blanco y negro Bueno, blanco y negro Es todo fondos negros Resaltado en color Lo interactuable del juego Y poco más Vale Vas consiguiendo habilidades Mejoras tus atributos Los bosses son bastante desafiantes Y mola mucho Bienvenido, joven viajero Estoy aquí para ayudarte A través de tu travesía Vale Muerte con WSD Bien Puedes hacer das con el espacio Mientras da Shea Seres invencible a los enemigos Cuesta uno de stamina Vale Puedo utilizar bombas con la Q Y tenemos un ataque, ¿no? Ok Espléndido Ataca con el click izquierdo Vale Vámonos de aquí Hmm Para derrotar mayores amenazas Tienes que armarte Prepararte bien Pilla cualquiera de estos Una espada Un arco O un cetro Voy a pillar la espada, ¿no? Espérate ¿Puedo pillarlo todo? Me ha sustituido la espada Tío Ah, no No entiendo Vale ¿Y el arco? Lo he perdido Vale Vaya Critiquín, ¿no? Ha ganado cinco almas Bien hecho Dale Y esto es los atributos Aquí tienes que decidir Que subir Las peras Incrementan tu destreza La carne La fuerza Y los caramelos La inteligencia También te dan experiencia Necesitas experiencia Para subir de nivel Y aprender talentos Fuerza, estrés Y inteligencia Incrementan el daño De tus armas Vale Puedes revisar Con qué escala Cada arma Investigando Los carteles De colores De fuerza, estrés Y inteligencia En la descripción De los ítems Ok Los atributos También te dan otros atributos O sea Los atributos También te dan otros stats Como capacidad De equipamiento La fuerza Velocidad de movimiento La estresa Y regeneración de manada La inteligencia Eso es todo Vale Te curas con la V Vale ¿Puedo jugar con el mando? Igual renta más, ¿no? Nada Ni de coña Estos juegos que tienes que Estos juegos de doble joystick Ok Me ha subido un poquito de todo Ah, mira Tengo el arco ahora ¿Pero por qué? No entiendo Y mi espada Fácil, ¿no? ¿Dónde coña está mi espada? Eh Hostia, no entiendo El cambio de armas Bastón ¿Arco? Bastón Pero si lo doy al 2 La espada No entiendo el cambio de armas Cofre de madera Contiene algunas recompensas A ver Voy a ir con la espada ¿Vale? Aunque te puedes adaptar Supongo A las necesidades Grim Blossom Consumible Te da un boost De estamina Vale Esto me da una llave Ya tengo varias Despertar a los durmientes Vale Cagadón, ¿no? ¿Qué es esa estrella? A ver, facilito Para ser el primer boss Supongo ¿Qué me ha saltado? Eh Colgante De zarpa de oso Te garantiza 20 De daño Que realices Sobre la vida Vale ¿Dónde está ese equipamiento? Eh Uno inteligencia Vale Por ahora Es como todo, ¿no? Al principio Te sientes súper perdido No entiendes una mierda Nada Drops loot When shattered Roca tesoro Da Adolatorio Te da 3 a 4 Random dice Redroles Puede ser Obsidian ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, esto me da fuerza Y con eso subo de nivel, ¿no? Descarga Conductor de energía Dice En ataques de suerte Supongo que es crítico Los lucky hit Tengo 0% lucky hit Activas una cadena de relámpagos Te da 2 espíritus ancestrales Compañeros ¡Eh! ¿Qué roto? ¿Y esto? Garante charm Off hand Hora de alimentarse Vale La acabo de Los Espera un momento Los compañeros Estos están muy rotos Que sin sentido, ¿no? 20 de velocidad No, incrementar el daño Hacia los no muertos 30% de daño De los minions 75-140 de daño Ataques a melee Voy a llevar esto, ¿eh? O sea, ahora mis compañeros Hacen aún más daño Entiendo Ah, no Pero me sale aquí como Espérate Como para equipar Uno ¡Oh! Mírame Interactuar A ver Ganar un favor 30 almas ¿Cuántas tengo? 15 Random dice A ver aquí Oye, ¿no están muy rotas? ¿No están muy rotos Los compañeros? Esto entiendo Que es como una bomba Una de fuerza Porque mis compañeros Creo que son inmortales Tío Vale Armas Garantiza una poción aleatoria Vale, armas ¿Esto qué es? No Twiddler Esto escala E con fuerza E con destreza 6C El Frostbite Este puede estar guapo Uno destreza Una inteligencia ¡Hostias! Un poquito de cada, ¿no? Cofre cerrado Probra tu suerte, Arcade Vamos a probar aquí Requiere oro para jugar ¿Cuánto tengo? Ah, tengo cero de oro Coño De la puta madre Qué poco tengo Vale Destreza Ah, yo supongo que renta Pillar todo Lo que es experiencia A ver ¿Esto qué es aquí? Un sota ¿Qué es esto? ¿What? 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 ¿Qué es esto? 22 de oro 22 de oro Esto es una tienda secreta Hey, kid ¿Quieres comprar un cigarrillo? No 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 Tengo cero de oro, tío Es una tienda oculta Vale, ¿aquí qué hay? Esto es como guerrero Esto es fuerza, destreza e inteligencia ¿Fuerza? ¿Investigar la estatua del caballero? Sí ¿Hay algo oculto en... No sé qué escribís Tomarlo, sí ¿Qué me ha dado? Anillo del guerrero ¡Cinco de fuerza! Vale, entiendo que lo llevo equipado Es que... ¿Dónde ven mis atributos, tío? Vale, así lo llevo equipado Objeto de sed Estoy tan fría No, tengo tanto frío Y estoy tan sola Abrázame, dice Abrázame esta Loco, el daño ¿Pero qué cojones? Que mi primera run No tengas miedo Del toque de la muerte La muerte es tan amable Con nosotros ¡Baboye! ¡Loco! Voy muy roto, loco No sé, al final Me lo paso mi primera run ¿Esto qué es? 20 velocidad No, de daño A enemigos congelados ¿Cómo sé yo? ¿Pero dónde veo yo mis objetos? O sea, ¿cómo veo mis ítems, señores? Es que no entiendo cómo puedo ver lo que llevo equipado Porque este bastón creo que mete... ¿Este mete hielo? 100% de daño No, incrementa el efecto del mana flux Carga de equipamiento De 60 a 100 Uno de bloqueo Se rompe al recibir daño Se refresca cada piso Voy a darme eso Supongo que la luz verde es que es de un tier superior ¿Puede ser? Pero voy muy roto, ¿no? No estoy entendiendo nada Porque voy tan roto ¿Cómo consigo oro? Aquí Bien, un poquito de oro Te da una resina alatoria ¿Qué es una resina? Empecé siendo guerrero Y ya soy un mago, tío Lindo, ¿no? Resina de pino de no sé qué Más oro Ah, la consumo Entiendo que para provocar daño de fuego O sea, quemadura Vale, más dinerito 2 a 3 consumibles aleatorios Vende objetos Perdón, vende armas y equipamiento Ah, tengo que abrirlo con la bomba Voy a entrar por aquí Vale Mejora cualquier arma Un nivel No entiendo nada 6 Frostbite más 2 Bombas Me ha subido el nivel del Frostbite Inteligencia y fuerza Así que no me deja inspeccionar mis armas ¿Sabes? Mi equipamiento Buena Compras objetos en la tienda Vale Te llena un frasco 10 de oro De estrés e inteligencia Va a llevar esto, ¿no? Otro hechizo Thrusting ¿Qué significa thrusting? Después de no recibir daño en 2,5 segundos Marcas al enemigo con más vida Con la marca del cazador Vale Garantiza 20 lucky hits Armas a dos manos Me lees Cuentan como Como una mano Ah, vale Como armas de una mano Para que puedas llevar dos Locura eso Voy a llevar la marca del cazador Gente, no es muy fácil el juego ¿Qué es el poti? Me regenera el maná, ¿no? Un casco Unos guantes ¿Dónde veo mi equipamiento? Ah, cabrón Aquí Ah, no O sea, en la C veo Las cosas que tengo y tal Pero no veo El equipamiento que tengo A ver ¿Otro boss? Lo reviento, ¿no? Aquellos que invaden mi colmena Serán castigados No tiene sentido el daño que hago No tiene sentido el daño que hago No lo entiendo Esto es épico, ¿eh? 10 de attack speed Carga de equipo 3 de armadura 10% de probabilidad De que los ataques a distancia Se repitan Con 2 sets Siente critical hit Me lo llevo este Es que esto me da mucha carga de equipo Entiendo que la carga de equipo no es bueno, ¿no? Armadura de diamante ¿Qué significa tournament? 1 de 1 A tournament A tournament ¿Si me llevo esto? Tengo set Es que no sé dónde veo mi equipamiento, tío Igual hay un botón que me está ¡Ajá! En la F Esto me lo explicaron En algún momento Night ring ¿Esto puedo soltarlo? Arma principal, ¿no? Guantes Marksman glove ¿Qué es lo que me acabo de llevar yo? Esto tampoco lo quiero Bueno, igual esto lo puedo vender, ¿no? En lugar de... Capa del héroe A ver, igual todo esto se puede vender ¿No? ¿Esto qué es? Dice back Para hacer re-roll de las cosas Vale, vale, vale Es lo que yo quería, tío Poder ver mi equipamiento Decía, pero quiero ver Que llevo equipado, ¿no? Cuarto piso Eh Ganar un favor ¿Cuántas armas tengo? 35 Venga Inteligencia Ah, no, me ha dado un maná Pensé que era un atributo, tío Vale, el arma, por cierto Escala con 6 Escala con fuerza y con inteligencia Hago 4.55 a 611 de cold damage Y inflijo frostbite Ahí está Dios, qué rango tienen, ¿no? Dan todo el miedo Eh, ítem set O sea, vale Lo único que tengo miedo Es que me maten Tengo muy poquita vida Bomber garba Pero esto creo que es una ¿Qué es la G? Ah, vale Esto es una armadura Body armor Me tendría que quitar esto Una Tres de inteligencia ¡Hostias! Vale Mi arma hace actualmente 4, 6, 7 A 6, 6, 2, 8 502 a 6, 7, 5 Se nota, ¿eh? Se nota el aumento Mola Y sin embargo Los enemigos son todo duros Worth it Corazón de alma A ver, ¿qué es esto? Supongo que es un corazón azul, ¿no? Es un corazón azul 2 a 3 consumibles Nah Taberna ¿Quieres pasar aquí la noche? Solo sean 10 de oro ¿Qué es esto? ¿Quieres que encante tu arma? No me llega el dinero, tío ¿Y tú? Este me cura, ¿no? ¿Tú qué haces? 10 almas por 30 oros ¿Y tú? Me está vendiendo algo Fairy Tail Branch Es un consumible Métetelo por el orto ¿Y tú? Cerveza, vino y whisky Consumibles, ¿no? Nah, he pilo aquí Cofre obsidiana ¡Oh, el herrero! Podría haber ido al herrero Eh, Marksman Cave O sea, Cave Esto era Con esto O sea, si me equipo esto Se me activa el Deadly S Que lo que hace es que tengo un 15% de probabilidad de repetir un ataque a distancia Pero ataque a distancia me imagino que es un arco, ¿no? Staff Magic Claro, entiendo que es un arco, ¿verdad? Lo que necesito El bastón a pesar de ser a distancia es mágica Eh... Body Armor Offhand Ya, pero es que no puedo llevar ninguna de las dos cosas Buah, no me vale ninguna de las dos cosas Locura el daño, ¿eh? No entiendo cómo hago tanto, tío De verdad Por favor, quédate quieto un poquito Voy no hit completamente Esto que es legendario Rara Offhand Esto es con ataques de ballestas Esto es una armadura Incrementa el daño por un max y no sé qué Cuando dasheas, enamoras al enemigo más cercano Yo qué sé, vaya a armar esto, tío Porque es legendario Igual lo puedo vender, ¿sabes? Le saco buen dinero De hecho, necesito vender cosas Estoy petado ya ¿Puedo hacer algo aquí? No Tres de fuerza, dámelo ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Es lo opuesto a la suerte Garantiza golpes de maldición Rolea el daño una vez Tomar el valor más bajo Y tomará el valor más bajo También reduce Ah, vale ¿Y cómo me quito esto? Tres de inteligencia Warrior Stash No, ármamele Full zona maldita esta, ¿no? Level 3 Puede ser... ¿Qué es esto? Después de no atacar durante 3,5 segundos Tu siguiente ataque garantiza una oportunidad Es un buffo que te da 20% más de ataque speed Se duplica con armas a melee Cada punto de manada adicional Te garantiza 3,5% más de... More top And end damage To many draining weapons Cuando pegas un crítico Tengo un 19% Ganas berserker Y el berserker es una moción No sé qué Garantiza 20% de ataque Va a tener un reroll ¡Eh! Después de 5 ataques con un arma mágica Repites el ataque 2,3,4,5 ¡Pim, pim, pim! Contiene un arma épica Shadow Grasp Tome Esto es un arma mágica Escala A con inteligencia Hace aparecer un totem Que hace 188... No sé cuánto Ataque primario Vale Potent Abyssal Baby Pero estos son objetos malditos Saxofón No tengo ni idea de qué es lo mejor, ¿eh? ¿Qué pasa que no puedo? Inventario lleno No sé si me he llevado lo correcto, señores ¿Cómo he cambiado de arma? Clíter hecho ¡Hostia, qué mierdón! Bueno, mira Puedo vender cosas aquí Suelta cualquier cosa aquí Vale Eh... Vale 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 10 de oro me ha dado por esa mierda Esto La Night Armor 10 de oro Esto es un mierdón, ¿no? Resina, no sé qué ¡Hoy va! Bueno, ni tan mierdón Dios ¿Cómo se incrementa el rango? Pero claro Esto no funciona con lo de duplicar el ataque, ¿no? No funciona con lo de duplicar el ataque Sin embargo, parece bastante fuerte No voy a entrar ahí Ah, ¿cuánto daño hace el tomo? 3, 3, 8, 8, 4, 5 Los Cursed Hit Con esta... Con el arma invocarán Un fantasma No sé qué Tengo probabilidad de Cursed Hit Es que no entiendo muy bien Cómo funcionan las cosas, tío Compro objetos Tengo 83 de oro Pero requiero una llave Nah Pego muchísimo, eh, con el arma Pego el horror Y además parece que salen como fantasmillas Capa de elfo ¿Qué hace la capa esta? Evasión Vamos a por la llave Pego muchísimo, eh Ranged Un casco Vale, el ciclo de la vida The cycle of life and death continue We will live They will die Eso lo dice Nasus Reventarle, reventarle, reventarle No muere el cabrón, eh Vale Fase 2 Están como malditas las cruces ahora Los Ankh Eh, loco Me ha caído encima Full rata Me tengo que curar Es un sombrero, ¿no? En... Vale, en Lucky Hit No activables Invocas un No sé qué Explosivo Wow Dice Los Lucky Hit De ataques primarios Es que no sé qué es Lucky Hit Tengo un 10% Garantiz un Curse Hit Con tu siguiente ataque primario ¿Y esto qué hacen, tío? Es que no Vale, supongo que son muy buenos los dos, ¿no? Casco no tengo Sandalias tampoco Voy a darme cualquiera de las dos cosas Voy a darme el explosivo este Hombre, mientras no me explote a mí Mientras no me explote a mí O sea, que no me haga daño a mí la explosión Estaría guay ¿Me puedo curar? Gracias Vale, esa explosión Ha sido mía, ¿no? Creo que sí Voy a cambiar de arma ¿A ver qué tal voy con esta? Hostia, fumada, ¿eh? Aquí Es un mierdón el Báculo Creo que el Báculo es un mierdón Buah, estoy un hit Esto es lo mejor, ¿eh? Crea la explosión esa Que es una locura de buena ¿Qué es esto? Trash Golden Skin Ah, es un arma Mierdón, ¿no? No sé, creo que me muero en breve Dragon Slayer Stash Vende armas No, a ver esto Vale, el set de Dragon Slayer ese Mola Lucky Stormhammer Escala A con fuerza Y escala con destreza A verlo Está guapo, ¿eh? ¿Verdad? Múltiples pos... Eh, tienda, 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 tienda ¿Puedo curarme? ¿De alguna manera? Tres de inteligencia Me puedo comprar botas, ¿eh? Me da una armadura Creo que renta ¡Eh! Mejorar Ting, 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 ting ¿Qué ha hecho? ¿Qué me ha mejorado? Ahora hemos repel... Ah, repara tu armadura Vale Ungrade Potent Abyssal Me está mejorando el... Me ha mejorado esto, ¿no? Biblia Abyssal Esto mete el horror, ¿no? 25 a 30 de oro Dame Pego el horror Objeto épico garantizado Objeto de... Objeto de set No, épico Boss Dios mío Patético humano No te calientes, ¿eh? Poseidón Que te estoy dando una Que no quieres dos Está poniendo hasta arriba realmente, ¿eh? El Poseidón de los huevos ¡Ay! Lo que estoy jugando no tiene sentido Vale, dan algo top, tío Esto es para resucitar, ¿eh? Tiene toda la pinta Es un Ankh de resurrección Resucitar Los Lucky Heat Un Burst elemental ¡Hostias! ¡Legendario! 3 de maná Vale, pero es que yo no sé Para qué es el de maná, tío Dame la resurrección, tío ¿Y esto dónde va? Ah, esto son 5 de... Oh, pierdo 5 de fuerza, ¿eh? 4, 25, no sé qué A ver Bueno, no he pierdo tanto Pero al menos gano una resurrección Para poder pasarme... Me gustaría pasarme la run La verdad Un volcán Vamos a curarnos la vida un poquito, ¿no? Dios, qué pedazo de explosiones ¿Quién queda vivo? Ah, ya está Armas raras Una bendición permanente maldita Incrementa el daño repetido El ataque speed durante la quema de maná 5, 25 Daño oscuro a los ataques Buah, no sé qué es lo mejor, ¿eh? Bueno, el daño repetido Creo que es para... ¡Bierda! Para esto, ¿no? El pi, pi, pi El daño repetido ese Una resina ¡Qué fumada, loco! ¡Qué fumada! ¡Ah! Oye, vida máxima, porfa Un compañero máximo Lo del compañero que me aumenta uno de estos Ni idea, ¿no? Está rotísimo el aura esta Porque, fíjate Es pequeño cuando no hay enemigos Pero cuando hay enemigos crece muchísimo Heavy quiver Esto es para offhand No puedo Offhand también Botas Botas no tengo todavía Ah, sí, tengo las botas de hierro Que me dan una armadura ¿Y esto? Es un accesorio Nada pasó ¡Ajá! Avisar más tres Un arma magnífica Taberna ¡Eh! Garantiza un corazón Cuando lo explotas A ver ¿Pero es un corazón máximo O es una vida recuperada? ¡Oh! ¡Vida máxima! ¡Qué bueno, tío! Bueno, me vendría bien también otro DAS Un arma melee Un amuleto Ah, mira Un fénix Capaz que resucita el fénix ¡Qué locura! Lo del rayo de hielo Que hemos pillado Con la habilidad Es una locura La locura máxima El rayo de hielo, tío O sea, esta habilidad Esta mierda, esto El light procuración Locura Vale Diez Daño Uf, daño elemental incrementado Pero claro Perdería que Perdería esto, ¿no? Bueno, tendría que quitármelo Body armor Vale Va alternando entre uno de estos Fuego, tal No sé qué Un buffo de cuatro segundos Yo lo que tengo aquí es Daño para los compañeros Que el daño para los compañeros Yo creo que ya un poco igual, ¿no? ¿Qué coño llevo? Ah, que me ha habido el arma Yo creo que el daño de los compañeros Ya me da Un poquito igual ¿Puede ser? ¿Dónde puedo ver el daño De los compañeros? No hay un Companion damage Bueno Vale Sí, yo creo que el daño De los compañeros da igual La mayor fuente de daño Soy yo Ahora mismo Ellos ya Son basurilla, ¿no? Inteligencia y fuerza Dale Justo con lo que escala mi arma Inteligencia Inteligencia Dale Candy Vale, ¿qué hay? Una ramita Twilight branch Consumible Aplica un encantamiento aleatorio Al modificador del arma Unreal Aquí, perdón Incrementa la velocidad de ataque Un 25% Pero es permanente Entiendo que sí, ¿no? Buah, qué pasada de arma, tío Al principio no me gustaba Ja Al principio no me gustaba En plan, ¿qué mierda? Vamos a pillar esto Buah, aunque estaba yo a punto Estaba a punto de level up, eh Tienda Bueno Está maldito Fuerza y destreza Está maldito, ¿verdad? 100% de incremento de efecto Y duración del mana flux Es un buffo estrella Que garantiza 5,25 Dicen lucky hit No sé cuánto Un lightning Vamos a llevarlo a esto Un rayo Ay, aquí no tengo nada que hacer O sea, puedo meter un rayo Y también un Ahí va Algo maldito Y no lo vi venir Un compañero Un compañero Eh, Cerbero, ¿no? Qué lindo Sí Activa 10 de daño No sé qué Vale, sí Activo el rayo Y también el Ah Para cabrón O sea, cuando se activa el efecto Lanzo rayo Y lanzo el Hielo Ah, de locos ¿Qué tienes para mí? Invocas un wylim de maná 500 a 1062 Invocas un compañero No sé qué Invocas un camello Vale, dame esto ¿Y esto dónde va? Ah Ah, que lo tengo ahí para siempre Oye, por cierto ¿Y los compañeros estos? Ah, era esto, ¿no? Ancestral Aid Ayuda Ancestral Rare Companion Vale, eso no hace falta equipárselo Simplemente clic derecho Lo invoca, ¿sabes? Ah Ah, por así me vendría bien Lo de esto, tío Esto A ver, ¿cuánto hace? 500 a 1062 500 a 1062 521 Entonces, ¿cuánto? 521 No, pero parece que no funciona muy bien ahí, ¿no? Bueno, da igual Tengo tres compañeros Señores, ¿penúltimo nivel? ¿Me puedo ganar un favor? Eh... Hostia, un DAS estaría guapo, ¿eh? No, pero voy a llevarme más vida Mira, me subo la inteligencia y me quito una destreza Me sirve Uno de fuerza Cambio de una llave Dale Ah, no Una bomba ¡Qué roto! ¡Qué roto! ¡Qué roto! ¡Qué roto voy! Armas épicas Vale Esto es un arma Eh, de destreza Esta es mágica, ¿eh? Hidra 1 más 3 Y esto Desintegrador A ver la hidra esta Métetela por el orto Es demasiado bueno el libro este Y no tengo ni que apuntar ¿Qué me ha dado? No tengo ni que apuntar, ¿sabes? Eh... Vamos a vender esto Esto también Esto también Esto también Taberna Me sirve Eh... Cúrame Me tengo que acordar que tengo los frascos, ¿eh? Que me puedo curar con un frasco Y nunca me acuerdo de eso ¿Esto qué era? Rehorea a los visitantes de la taberna Ah... Quieres comprar partes ilegales Mejora un arma o un cañón Ah... ¿Y esto? Poder de no sé qué Repara la armadura Dale Me sirve Piedra purgadora Esta interacción te añade más uno de bondad ¿Y para qué sirves? Ah, me quita maldiciones Pero... Fíjate Hecho bien Quitándome las maldiciones Vale, me han vuelto a romper la armadura Bueno, Javier Ah, sube nivel ¡Oh! ¡Otro compañero! ¡Hace muchísimo! Hostia Los Lucky Hits son súper efectivos Y garantizan un Ship Shot Es un buff que garantiza 100% de incremento De Trigger Damage No Tengo otro familiar ¡Eh! ¡Otro familiar! Obvio ¿Y esto aquí abajo qué es? Hostia El boss Ok Es un MinFlyer Es como el de... O el del Vardur El del Valdurs ¿Dónde está? Te muere Hostia Me lo he puesto difícil Dame otro compañero Por favor Es este Tiger Cup Ah, pero aquí hace daño Slash Con 10% de crítico Un mono Y esto Canguro Bueno, supongo que me llevaré este Mira todos los compañeros que llevo Tengo un zoológico Llevo conmigo un puto zoológico Piso 10 Eh... Full Recover Gracias Inteligencia y fuerza Dale Vale Ok Tres de destreza El brócoli Bueno, esto me da velocidad Y cosas así también, ¿no? Carga equipamiento Y movidas de esas Vale Inteligencia Ah, cabrón Claro, ya empieza a haber ataques Que son una fumada Armas mágicas Igual tuve que haber ido por la poti ¿No? Mejor Divine Candy Scroll Escala con B Ruby One Tsunamiar a todo Random Dice No sé qué Hostia, qué putada Eh, dos carasones de almas Vale Vale, puedo reparar mi armadura aquí Bien Bien Está difícil este mapa, eh Sobre todo por los rayitos estos de las narices One final rest No tengo almas para descansar Tócate la polla, tío Atune ítems Atune... Alequid No poder recuperar la vida Qué putadón, eh Eh... Yo qué sé, aquí ¡Hostias! ¡La muerte! Has venido muy lejos No sé qué Tienes que morir Hostia, cómo te he puesto, ¿no? Déjame pegarte, coño Mierda Me quedo ahí en medio Y esa era la barra fácil, ¿no? Ahora viene la fuma... Mierda No Me muero Toma, le he matado a uno de vida Sobrevive contra la muerte A uno de vida menos Me he pasado mi primera run Voy a morir Ya habría sido súper trágico Eh... Daño de rayo No sé qué Amuleto raro Daño incre... Oh, velocidad incremental de los... O sea, incremental de los orbitales Esto va aquí abajo Qué guapo Esto va más rápido Te sientes agotado Dice Vientos helados intentan llevarte O algo así ¿Le dejas que te lleven? No Dice Tu carne todavía está atada a este mundo Puedes seguir intentándolo Pero te lo digo No tienes elección Oh, habrá un true ending, ¿no? En el que puedes recorrer ese pasillo, seguro Qué guapo, loco Ey, me ha molado que flipas Mírate lo que he desbloqueado Brave the unknown El tier de tu mundo ahora es 2 Nuevo set de enemigos aparecerán en cada piso El tier es 2 Desbloqueará nuevos pisos alternativos El 3 ¿Y esto qué hace? Ah, es verdad Lo de las mejoras Tengo 3 puntos Las recompensas de curación Son 50 puntos más comunes At the ring of death A las puertas de la muerte O algo así Ey, resultas de la muerte Hay que llevarse eso ¿Y esto qué es? Uno de suerte En el piso 1 y 2 20% de probabilidad Eh, puedes elegir uno u otro Un corazón de alma Al empezar la run ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Mismamente, ¿no? Vale ¡Qué bueno, loco! A ver Derrotar a la muerte con 5 clases diferentes Ese es el siguiente objetivo, ¿no? De Clase clérigo Héroe Caballero Piromancer Ranger Warrior Wanderer Progreso 1 de 1 Ah, vale Son logros Cojones Es lo que había que hacer Para desbloquearles Visita la taberna 10 veces Gasta 750 de oro Vale ¿Y qué hace cada uno? Tienen diferentes habilidades Armas Talentos Gua, chaval Qué guapo ¿Y esto? Se desbloquea con maestría 10 Maestría 20 Maestría 30 ¿Qué es esto? ¿El cinder? Streak 1 Cinder, a ver Los bosses tienen 25% menos de vida y armadura en la primera fase Pero 25% más en la segunda Ah, ganas más maestría Tu arma inicial tiene un encantamiento negativo Las armas son más propensas de aparecer con encantamientos negativos El piso contiene hasta 3 veces más packs de enemigos encantados La reacción de estamina tiene un delay de 3 segundos en el piso 1 2 segundos en el 2 y un segundo más en el piso 3 Claro, todo esto para ganar más Vale, vale, vale Son modificadores para que la run sea más complicada, ¿no? Señores, qué juega ral ¿Queréis una serie? ¿La queréis? Déjate un like, ¿no? Y vente a Twitch Chao